Las escuelas se caen a pedazos. Hace falta plata para infraestructura. Porque hay que enfrentar al machismo. Despatriarcar la educación es urgente. Capacitación es y en servicio. Porque no queremos pruebas manipuladas. No somos una multiple choice. Porque exijo que nos devuelvan las juntas. Porque son nuestras y de todos los docentes. Porque plata hay, pero va para las privadas. Quiero que eliminen ya los subsidios. Que los diputados ganen como un docente. O mejor, que nosotros ganemos como un diputado. El 24, recuperemos a Demis para todos los docentes. El 24, yo voto food. El 24, yo voto food.